Gracias, de tu dirección, acción Voy mirando mi reflejo en las lagunas Mi mente turbia va aclarándose en la luna Mi cordillera me conecta con la tierra Brota el agua desde adentro, van naciendo las estrellas Me conecto con la vibra de las huellas Todas aquellas que equilibran a la tierra Muy profundas las raíces, no conocen de fronteras Déjate llevar la hipera, mente y cuerpo de la tierra ¡Suscríbete al canal! Hoy voy más segura, siento la ternura Todas de la mano vamos caminando Y hoy vamos seguras juntas a la luna revolucionando Todo está cambiando, ah, está cambiando, ah, evolucionando, ah, está cambiando, ah Y vamos, vámonos a bailar en minifalda Que todo el mundo sepa que nadie no cae Y vamos, vámonos a dejar que nos salgan Todas las ganas de comernos la pantalla Y vamos, vámonos a dejar que nos salgan Y vamos, vámonos a dejar que nos salgan Y deje, 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 deje Ah, ah, oh me Busca es cuando es que estoy Busca es cuando estoy Ah, ah, ah Busca ese hombre Busca, Julio, inspiración Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.